Buenas noches, mi amor. Antes de ir a dormir, quiero recordarte lo mucho que te amo. Quiero recordarte también que eres la única capaz de darle calma y tranquilidad a mi corazón. Te quiero mucho. Amor, eres la flor más bella del jardín de mi corazón. También eres la princesa de mi corazón. Mi amor, tú eres la luz de mi mundo, la música en mi corazón y el último suspiro cuando voy a dormir. Dulce sueño, amor mío, te amo y te amo por siempre. No lo olvides porque tú siempre estás en mi mente y en mi corazón y espero que yo también esté en el tuyo. Te amo y te amo por siempre. Buenas noches, princesa. Mi amor, esto es antes de ir a dormir y cuando despierto pienso más en ti. Mi amor, invítame a tu cama, a tu cuarto, a tu aposento, solamente para estarte mirando, estarte cuidando toda la noche. Prometo que solo voy a estar mirándote para estar deseándote. Te amo con todo mi amor, con todo mi corazón y no lo olvides. Siempre te cuidaré. Te amo, mi amor, te amo y pase una linda y hermosa noche. Espero que me entiendas. Yo sé que no soy romántico, pero trato la manera de explicarte lo mucho que siente mi corazón y lo que piensa mi mente. Te amo, tú estás aquí dentro de mí. Te amo, mi vida. Te amo, tú estás aquí dentro de mí. Te amo, tú estás aquí dentro de mí. Te amo, tú estás aquí dentro de mí.